Celebración por fiestas patrias, inauguración de pistas y veredas, entrega de pescados, los hechos más relevantes del Callao en los últimos 7 días, lo encontrarás aquí en Semana Chalaca. El gobernador Ciro Castillo Rojo estuvo presente en las misas Tedeum y sesiones solemnes organizadas por la Municipalidad de La Punta, Bellavista y Palacio de Gobierno por el vicentésimo segundo aniversario de la independencia del Perú. Hicimos oficial entrega de nuevas pistas y veredas a 3.200 vecinos del asentamiento humano Los Cedros Primera Etapa. El gobierno regional del Callao invirtió más de 16 millones de soles en concretar esta obra en beneficio de chalacas y chalacos. Más de 2.200 familias de Carmen de la Legua Reynoso fueron beneficiadas con pescado fresco y de primera calidad gracias a la iniciativa de nuestro gobernador Ciro Castillo Rojo de brindar alimentos saludables a chalacas y chalacos con menos recursos. Se realizó la cuarta sesión ordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana del Callao, en donde juramentaron dos nuevos miembros de este importante equipo y se debatieron proyectos para combatir la delincuencia en el Callao. De esta manera culminamos el microinformativo. No olvides conectarte el próximo lunes para una nueva edición de Semana Chalaca. Gracias. 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 Gracias.